Muy buenas majetes, aquí miren un nuevo gameplay de Killzone Shadowfall Estamos en la habitación, esta cutre donde lo dejamos Ahí está la máquina que enchufamos, no sé si os acordáis Si no os dejaré el link por aquí por la pantalla del capítulo anterior para que lo podáis ver Una silla, uda Muy bien, teníamos que dirigirnos, salir, pon la nave en movimiento y rumbo al sol No suena muy bien eso, eh Yo me acuerdo de un capítulo de los Simpsons que iban en una nave al sol y les explotaba la cabeza terriblemente Ajusta la ruta de la nave hacia el sol O sea que tengo que venir aquí y decirle a mi bicho Eh, hackeame esto, ahí piratilla Venga piratilla Vamos, si me gusta Reactor operativo, muy bien Eh, vale, tengo que salir de aquí porque no he pintado ¡Uh! ¡Gente, gente! Vale, 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 vale Vale, vale, compi Ahí tengo un tío Acabamos con su vida Vale, necesito saber Vale, ahí hay otro Buah, no veo nada, eh, con el escudo este Hostia, el tío, eh Vale No tenías por qué haber venido, compañero Mira lo que te ha llevado Eh A ver un segundito Me quedo segura de que no haya por aquí chusma Vale, subimos Joder, por aquí ¡Uh! Y tengo que dirigirme hacia allí Muy bien, ¿por dónde salgo yo de aquí? Vamos a ver ¿Esto se abre? No Por aquí ¡Uh! ¿Subimos? ¡Uh! ¡Uh! ¡Tíos, tíos! ¡Eh! ¿Qué pasa, compañero? No te lo esperabas, eh Hay uno ahí en el suelo Vamos, chaval ¡Uh! ¡Uh! ¡Que pillo, que pillo! ¡Madre mía! ¡Bú, repíreme! ¡Por Dios! Hostia, este hombre va a desear ¡Uh! 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 Recargamos ¡Uh! 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 Vale, compañero ¡Uh! Está la cosa chunga, eh Vale, estoy pillando y no sé ni por dónde ¡Ah! ¡Por aquí detrás, cabrón! Digo ¡Qué majo eres! A ver ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Hostia, mi sombra! Y es que encima se ve ahí la sombra como diciendo ¡Chst! ¡Que estoy aquí, eh! Que lo sepáis ¡Uh! ¡Uh! A ver, un momento Que... Vale, uno por aquí Recargamos Y tengo uno aquí encima Míralos Es que míralos Están ahí esperándome ¡Oh! ¡Pero quién me dispara! Ese Venga, chaval Voy a disparar A que yo te diga Vas a disparar Ahí tengo otro Vale, acabamos con su vida Creo que no hay nadie más Sí Muy bien Y ahí tenemos el punto Ahí tenemos ¿Esto de aquí qué marca que es? ¿Qué es eso que marca ahí? A ver, un momento ¿Eso puede entrar? ¿Cómo que no se puede entrar? Vale, pues nada Si no se puede entrar No se puede entrar Vamos a darle más vueltas Tengo que ir Por aquí Muy bien Accedemos al túnel Pongo ahí mis dedos Únicos Y mágicos ¡Oh! Esto se mueve ya Esto se mueve ¡Ah! Vale, nos dirigimos ¡Vale! Gravedad de esta Que me pone Muy bien Tenemos que subir Subimos ¡Oh, chaval! Ahora no os lo puedo Es una lástima Porque estos primeros Gameplays Os los estoy subiendo A 720 Porque Por desgracia Pues mi ordenador Como no da para más Pero En principio mañana Me hacen el arreglillo Ya y tengo el ordenador Ya Vamos Vamos en condiciones Y os podré Imagino que os podré Ya subir Los gameplays A 1080 Así que Killzone Lo vais Vamos Chaval Lo vais a gozar Vamos A niveles Inimaginables Porque a 1080 La cosa cambia mucho Vale ¡Fuh! Me agacho Vamos a ver ¡Uy! ¿Esos bichos? ¡Eh! ¿Quién me dispara? ¡Ah! ¡Puto! Me mata Me mata Me mata Me mata ¡Uy! Chaval ¡Uf! Vale ¡Bua! Hostia Los búhos estos Y mi búho Que No sé nunca Si Si decirle Que me proteja O sea Que me saque el escudo O que me O que se lía ahí A hostias con todos Vale Tengo que ir hacia allí ¿Por qué hay tantas estancias aquí? ¿Esto se puede hackear? No ¿Y por aquí qué tenemos? Muchas cosas ¡Eh! Algo brilla ahí ¡Petrusita! Lo sacamos ¿Y qué hago con él? Lo tiro aquí mismo A lo mejor tengo que venir a por él luego A ver Y esto de aquí Son microondas Para calentarse los tuppers Es que esta gente A ver Tendría que comer esta gente ¿No? Digo yo Vale Vamos hacia allí Hacia el punto que nos marcaba Por aquí Nada En principio Oh Esto está obstruido No puedo pasar No me jodas Y ahora Voy a tener que dar la vuelta Claro Voy a tener que ir por donde ya iba Por aquí Digo yo Vamos No sé ¿Eh? Ostras Estaría bien encontrar En Ya lo diré Da igual Eh Vida Vamos a dejarlo en vida Que ahora no me acuerdo Adrenalina Hostia Ah Ah vale Lo tengo que enchufar aquí Creo A ver Vamos a enchufarlo aquí Lo metemos aquí Se abrirá la puerta Y podremos pasar Que bueno Que bueno Muy bien Vamos a hacer aquí Un Que me fío Vamos No me fío de nadie Vale Me indica el punto Y por aquí Que tenemos Este hombre aquí Que está Con una pose Totalmente natural Aquí tengo que meter Otro Para que me abra la puerta Para que me abra esta puerta Eh Si, si, si Adrenalina Toma nena Esto me gusta Y ese de allí Estará por aquí abajo Digo yo Aquel no lo puedo sacar Porque si lo saco La puerta Deduzco Que se va a cerrar ¿No? ¿Puedo coger otro? Eh, no Vamos a ver Vamos a ver Que yo me aclare Aquí no tenemos Petrusita Y aquí tampoco Parece haber Compañero A ver Esta gente Ya me está empezando A Sabes lo que te digo ¿No? Eh Por ahí puedo bajar Tengo que ir Ah Amigo Y si bajo por aquí ¿Qué? Bajamos Papeles Un ordenador Inservible Más papeles Hostia Cadáveres Chaval No mola eh Los cadáveres No molan Vale O sea Aquí Bajar aquí Ha sido Por aquí Si no se puede pasar No Hostia Esto es un poco triste Eh Que una tela Sea tan fuerte De que material Está hecho esto Eh De diamante De adamantium Como lo ves No Ah Por aquí puedo pasar Me hay que ser tonto Eh This all the food Left on this floor Muy bien Chaval Por aquí nada Por aquí nada Aquí no hay petrusita Ni hay nada Para hacer En principio No tiene pinta Así que vamos Así que vamos A subir De nuevo Sí Eso A subir Y a ver Que podemos hacer Por aquí Ah Por aquí puedo acceder Míralo Aquí está la petrusita Que necesito Eh Hostia Que yo está ardiendo Todo Vale vale Me voy Voy para allí Y la enchufaré En principio En la otra puerta Ah no Por aquí Por aquí Y abriremos la puerta Mágicamente Exacto Muy bien Otro hombre Ostia De verdad Que los dejan aquí Con unas poses Vamos Míralo Que está Con el culito Ahí Como diciendo Hazme tuyo A ver Por aquí Vale Literas Vale Esto es una estancia De los Esto ¿Por qué brilla Tanto una foto? Vamos a ver Muy bien Esto de aquí No tiene muy buena pinta Controla la energía En la sección Ostras ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieres que controle La energía? Eh Allí veo un hombre Ah no Es una máquina Es un búho Vale ¿Qué quieres que haga aquí? ¿Lo reviento o algo? Venga chaval No se vio de nada Pero Vale Aquí nada Vamos a tirar por aquí Otro hombre Es que Es que es impresionante Que esta posición No puede ser muy normal No, no Gracias Esto parece Un váter moderno Otro váter moderno Un espejo Donde no me veo Vale Vale No hay nada más Por aquí Por aquí tenemos esto No sé Compañero Dime como ¿Qué hago aquí? Uh Es una mujer Tiene pechotes Pechitos Pechotes Por aquí he entrado antes Nada Y nuestro punto Y nuestro punto está ahí enfrente Lo tenemos a 98 metros Pero Pues no podemos acceder A no ser que tenga que introducir la petrusita Esta En otra estancia En otro sitio Que sería Claro es que Cuando llego aquí Me indica eso Ajusta la ruta de la nave Hacia el sol Accede al puente ¿Cómo accedo al puente? Eh Te has movido Tío No me digas Chaval Se está haciendo el muerto ¿Cómo accedo? Vamos a ver Si nos aclaramos Vale Esto de aquí es estúpido Así que voy a sacar Voy a sacar esto Y me lo voy a llevar para abajo Por si lo necesito abajo Porque Aquí como habéis visto Pues no Yo no he visto nada Al menos Aquí está este Aquí no hay más Para poner Ah bueno Si lo pongo aquí ¿Se abría esta puerta o no? Porque estaba aquí puesto ya A ver si se abría esto Ah pues sí Por aquí no he ido Pues mira que esta puerta Ya estaba abierta Yep Más petrusita La cogemos La cogemos Y vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Paquete de Kleenex? ¿Eso es un paquete de Kleenex? Hostia Anda mira Por aquí tiene que haber seguro Pues no Pues no No hay Iba a decir Adrenalina ¿Sabes? Pero no Mira y tienen adornos Y todo Si es que son buena gente En el fondo ¿Esto qué es? ¿Eso es un gorro de Un gorro festivo? Anda Mira las huellas del suelo Vamos a ver Por aquí he entrado Aquí no se puede hacer nada Tampoco Para variar Vamos a ver En qué puerta puedo introducir esto Por aquí Estaba esto de aquí Obstruido Que no puedo pasar Me estoy empezando ya Vamos a ver Aquí hay más muertos Esto Aquí se ha liado Una Chaval Se ha liado parda Aquí Y si bajo Allí brilla algo ¿Eso qué es? Que yo no lo he cogido Ni he hecho nada ahí Mira que he estado abajo Y por aquí Ah aquí No 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 puedo meterlo Aquí es donde he cogido yo Antes el El bidón Pero ahora Ahora no me sale No puedo introducirlo ¿Por qué? No me deja Si Si subiese inglés Si supiese Subiese ¿Sabes? Si subiese Ah compañero Habré empezado por ahí Vale Estoy listo No veo nada Bueno Otro ¿Estás tomando el pelo o qué? Ostras chaval Ostras chaval Hola hola Mira 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 Que guapo Dan ganas de Chuparle la cara Hola ¿Cómo se ha quedado este hombre? Registro de audio Muy bien Vamos a escuchar esto Ostras Espero que no lo estéis escuchando ¿Por qué? Ah mierda ¿Por qué se oye tan fuerte? Ah que se oye del mando Joder Mierda Bueno estoy intentando tapar Vale Muy bien Lo he cortado Ah ¿Por qué no se corta? Cállate ya Que ya te hemos escuchado A ver A ver A ver A ver Esto se me está volviendo loco ¿Eh? No se calla Por Dios Mira chaval Mira chaval ¿Cómo se calla esto? No puedo Uy de verdad Vamos a estar escuchando a este hombre Todo el camino Lo más es que Lo malo es que A lo mejor lo oís doble Mira aquí está la petrusita Porque se escucha a través del mando Y ahora mismo no sé cómo quitarlo Así que tendremos que esperar A que termine la grabación Uau Cómo se queja Por Dios Para poder Bueno Bueno El hombre Que se muera Pero muérete en silencio Por Dios Vale Un segundito ¿Eh? 72 metros Tenemos que acceder Hacia allí Voy a coger la petrusita esta ¿Dónde la puedo introducir? Aquí tengo tres Así que imagino Que tendré que introducir Aquí los tres Bueno los tres Los que encuentre Aquí tenía otro Ahí exacto Muy bien Este hombre sigue hablando Yo no sé cuánto dura La grabación esta Pero Creo que me va a dar Por culo Quería Estar en silencio Mientras la escucharais Pero es que dura tanto Que Que me está tocando ya Vale me falta Me falta una petrusita Para poder introducir Aquí todo esto Bueno Bueno Joder Por Dios Yo no sé si estaréis Escuchando vosotros A este hombre Pero Vale Creo que ha terminado La grabación Por suerte Para el planeta Por aquí No hay ningún bloque De petrusita No Había uno Creo que he dejado uno Por detrás ¿No? Vale Aquí tengo este Lo malo es que Si cojo este de aquí No voy a poder Volver a entrar Tengo que coger Tengo que coger Alguno Que Mira Voy a coger uno Que había aquí Que no me interese Este de aquí Como ya por ahí No tengo que ir Porque ya lo he visto Vamos a coger este Y vamos a llevarlo A la otra zona Lo introduciremos Y vamos a ver Que pasa Uy de verdad El hombre Como se quejaba Por dios Ni que Le estuviesen matando Que a lo mejor Si sabes Pero Pero joder Pues Por gritar más No te va a doler menos Eso A ver Muy bien Esto debería estar ¿No? He introducido Los bloques ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Que no me entero He metido Las petrusitas Ah Esta puerta de aquí ¿Y esto por qué brilla? Ah vale Está sacando chispas Bueno Esos tres bloques De petrusitas No sé si tenía que meterlos La verdad Yo los he metido Vamos por Uh ¿Qué es esto? ¿Por qué salen arañitas? Ah Arañas Es la primera vez Que Que me las encuentro Vale Cargamos Hostia ¿Qué se acerca? ¿Cómo explotan? Las guarras Vale Uf Las arañitas Vale Accedemos por aquí ¿Más arañas? Por detrás Mírala Mírala Hostia tío Qué asquito Dan Vale Estoy abajo Estoy abajo Y tengo el punto Ahí enfrente Vale 58 metros Esto me gusta más ¿Eh? Por aquí hay algo Que se pueda coger Me levanto Un cadáver No pasa nada Lo pisamos 43 metros Tengo la sensación De estar pasándome cosas O algún coleccionable O yo que sé Ya he cogido el audio Que si lo sé No lo cojo Muy bien Estamos en la zona Vale Estupendo Estupendo Perfecto Hemos llegado Hemos llegado Ven aquí Piratilla Obra tu magia ¿Quién es esa gente? No hay objetivos Tengo que esperar Hostia el sol Vale Alguien ha entrado Podré verlo por aquí ¿Dónde está esta gente? ¿Quién ha entrado Y por qué? Tengo que irme hacia allí Rescata a Masar De sus captores Voy Masar No sé quién eres Pero voy Vale Pues no voy Pasa nada Masar ¿Dónde estás? ¡Uh! Vale 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 Hostia No veo mucho Con el escudo Pero al menos No me dan ¿Sabes? Vale Estupendo Creo que ya está Voy a hacer Por si acaso Vale Ahí tenemos un hombre Acércate Campeón Que se te han quitado las ganas ¿Sabes? Ha asomado y ha dicho Hostia Mejor no me asomo ¡Oh! 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 ¿Y se pone a cargar justo? Mierda Mierda Vale 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 Que es que soy tan oportuno Que me pongo a cargar Justo cuando me está Reventando la cara Muy bien Masar ¿Dónde estás? A 60 metros ¡Oh! ¿Dónde está el bicho ese? Está ahí Esperándome Vamos Explotas El Masar Lo tenemos ahí A 47 metros Vamos hacia él Me da la sensación De que Nos van a estar Jodiendo todo el rato ¡Ep! 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 Nos disparan Nos disparan Poca munición Me dice ¿Sabes? ¡Oh! Delante de su cara No hay adrenalina disponible Muy bien Hemos muerto entonces No pasa nada Volvemos a aparecer Aquí Vale Vamos otra vez Hacia allí Ah Espérate Que tengo otra vez Que ver Como entra esta gente Bueno Pues vamos a ver el sol ¿No? Que bonito Por cierto Malo Es que No se ve bien Por la pared Por el cristal Pero ¡Uh! Que bonito se ve 80 metros Masar Voy a ponerme ya El búho en escudo No Por aquí no era Era por aquí A ver Estamos tontos Vale Muy bien Nos dirigimos Hacia Masar Vale Búho Vale Hemos usado el escudo Muy bien Porque ahora este hombre Ya puede disparar Lo que le quiera Que no nos va a dar Ah Asómate campeón Guapo Guapetón Guapísimo Muy bien Búho Muchas gracias Por tus servicios Esto de aquí Que es Ahora recordemos Que sale por aquí Otro Muy bien Acaba de salir ¡Oh! El muy cerdo Vale Por aquí nos salían Otros dos Voy a coger ya La munición Vale 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 Ponme el escudo Muy bien ¡Uf! Menos mal ¡Uh! Que tenemos otro ahí Súmate Vale Listo ¡Oh! 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 Vale Vale ¡Búho! Haz algo Vale Creo que no Me va a salir Ninguno más Pues descansa Compañero Tenemos el punto allí Muy bien Claro Por donde nos salen Todos los malos Por donde va a estar Qué mal rollito ¿Sabes? Me da todo esto Muy bien 20 metros 25 Y acercándome No parece haber nadie Corremos ¡Ah! Vale Estamos aquí Estamos Hacemos al túnel Pon los deditos Y vámonos Que Que ya me Me da miedito ¿Sabes? Estar aquí Estoy Mocosín Tenemos que bajar ¡Uh! Mira se me ven las piernas No lo había visto hasta ahora Qué piernas Más musculosas Y Estoy hecho Estoy hecho un machote ¡Guau! Como levita todo aquí Esquivamos Esquivamos todo Y tengo que entrar Por aquí ¡Uh! Que me como la pared ¿Sabes? Está chulo esto de Así sí Con gravedad cero Y ahora debemos De salir por aquí ¡Fu! Ya te digo Voy a hacer el escaneo Nada más salir Vale No hay monos en la costa 38 Joder Siempre tengo el objetivo A 20 o 30 metros Pero no llego nunca a él ¡Eh! He abierto esto Vale Le acercamos Lo examinamos Oh 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 No mientas Vienes a enterrar La verdad No bastaba Con destruir Helga No veré Morir a más Inocentes ¿Dónde está Masar? Masar pagará Por lo que ha hecho Y vuestros líderes Hmm Oh, que me ha matado Ah, vale, que tenía que... Es que me he quedado en babia Vale, muy bien Pues otra vez tenemos que... Que ver esto La chica está un poco muerta, ¿no? No se puede pasar, ¿no? Otra vez, bueno, no pasa nada No pasa nada Estás un poco blanca, hija Y vosotros también Bueno, así lo veis dos veces Oh, golpe ahí, que le he dado Madre mía, cualquiera dice algo a esta mujer Vale, vale, vale Es que no me esperaba este tipo de interacción Hostia, se ha hecho invisible No me jodas Estás ardiendo Por el sol Ah, que no puedo pasar por ahí porque lo deshace todo Hostia, chaval ¿Y por dónde paso? A ver Ostras Sí, muy bien, tengo que ir ahí Pero... ¿Cómo, cómo accedo? Si está esto ardiendo ¿Y no puedo bajar por aquí? ¿Con la tirolina? ¿No es verdad? Bueno Pues creo que es el mejor punto para dejarlo Chicos Ya que tenemos que ir detrás de esta mujer Tenemos que averiguar por dónde salir Y qué ocurre aquí Imagino que por aquí podré pasar Pero bueno, no me voy a liar Lo voy a dejar aquí En el siguiente gameplay vamos a ver A continuar desde este punto Dudo ser coleccionable A verlo Mira, vamos a terminar con esto Bueno, el que lo quiera ver Le puede dar al pausa y lo ve No pasa nada Y nada, chicos Uh, esto Ah, vale Espero que os haya gustado este gameplay Si os ha gustado sabéis que podéis suscribiros al canal Los que no lo hayáis hecho Y compartir los vídeos Bueno, pues lo dejo aquí Nos vemos en el próximo gameplay Un saludo a todos Y hasta pronto